No sé si es la respuesta esperada o no, es la respuesta que dio Alberto Fernández. No tiene sentido que nos reunamos porque yo concibo otro país. Es decir, le dijo no, le cerró la puerta. Mauricio Macri abrió la puerta al diálogo y Alberto Fernández la cerró. Es lo que yo te decía ayer, te lo anticipaba esto. Porque la lógica política de la oposición es no me voy a sumar a ningún esfuerzo que haga el gobierno. Si el gobierno se desgasta, está jugado, es difícil que revierta el resultado electoral. Si el gobierno se desgasta, que se desgaste solo, no corro ningún riesgo. Detrás de esto parece tener, esa es la lógica política. Bueno, Alberto Fernández. Porque estamos en campaña. Este es el textual. Este es el textual. No tiene sentido que nos reunamos porque yo concibo otro país. Lo que está diciendo es que tomaría medidas completamente distintas. Sí. Dice, el presidente cuenta con mi ayuda para que termine su mandato. Es decir, no te voy a poner palos en la rueda, pero tampoco dialogo con vos. Lo da por ya definido. Parecerá que lo da por definido. Son definiciones de hoy de Alberto Fernández, ¿eh? De hace instantes, no más. Hay más. Ahora debe primar su rol como presidente y no como candidato. Esto es una coincidencia. Sí, claro. También es candidato, pero en este momento es presidente. Está ejerciendo una gestión, con lo cual, más allá de que pueda participar con mayor o muy difícil éxito en la renovación de octubre, en las elecciones de octubre está tomando medidas como presidente. Bueno, es lo que le reclama también la oposición. Me parece que se lo reclaman todos a Macri esto. Hay más, a ver. A ver. Me parece bien que el gobierno intente congelar precios de combustibles y alimentos, pero creo que las medidas son tardías y sin considerar las consecuencias. Así es. Las consecuencias, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un congelamiento de combustibles? Que cuando sea gobierno, si Alberto Fernández es gobierno, en el momento de las petroleras van a tener que aumentar los combustibles. Y eso va a ocurrir durante el mandato del próximo presidente. A eso se está refiriendo.